La directora del CESFAM, Piedra del Águila de Angol, Viviana Soto, entregó detalles de la planta de agua del recinto de salud que sufrió un desperfecto la semana pasada, lo cual obligó a cerrar el recinto de salud familiar. Continúa cerrado el CESFAM, contarles que actualmente lo que se está haciendo son mediciones continuas del cloro, ya que tenemos cloro en el agua, lo cual nos permitiría atender, pero la idea es que esto esté lo más estable posible para dar la seguridad a los usuarios, tanto internos como externos, de que estamos en las condiciones que corresponden para retomar la atención. Por lo tanto, dentro del día tendremos los informes correspondientes, por lo pronto el agua tiene cloro y el bacteriológico señala que no hay presencia de bacterias en el agua, por lo tanto ya se encontraría limpia, sin contaminación. Lo que se está a la espera ahora es de los resultados finales para abrir nuevamente. Así es, los resultados finales los deberíamos tener ya por parte de la autoridad sanitaria. Hoy día, más o menos 4 de la tarde, estamos claros de que nos vamos a reunir con el administrador municipal para poder dar la autorización y ojalá, Dios me llante, retomar todo el día miércoles. Mañana nos da la posibilidad de seguir midiendo el cloro al no tener pacientes y tener 100% la certeza el día miércoles. Los resultados, por lo menos a primera instancia, van en buena línea. Sí, van en muy buena línea según lo que ya tenemos. Como digo, tenemos el agua con cloro, sin bacterias, por lo tanto, eso es una buena señal. Actualmente nos imaginamos que también se ha juntado mucho trabajo, muchas horas médicas, van a tener que aplicar otro plan de contingencia. Sí, eso es muy cierto lo que usted dice. Efectivamente, otro plan de contingencia va a tener que ser ampliar la cantidad de horas de atención. Probablemente estamos viendo la extensión horaria, reforzarla con más profesionales. Contamos con el apoyo para poder hacer estas gestiones, ya sea con devolución de tiempo, pagar horas extra, digamos, pero vamos a tener que abrir más agendas, cerrar las reuniones, reorganizarnos. La autoridad sanitaria durante estos días está realizando mediciones del agua para que se normalice la atención de los pacientes en el recinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!